Vamos a estar utilizando la AK-47 en esta ocasión. Venga, empezamos, ¿vale? Partida de precalentamiento, como ya sabéis. Esta es la partida de precalentamiento que normalmente hago. Es la primera partida y nada, vamos a subir, a intentar subir el nivel. No me he acordado de ir a lo que viene siendo el menú, ¿no? O las cosas que tengo, ahora no me acuerdo cómo se llama, el inventario, ¿vale? Para ponerme una tarjeta de experiencia para subir mucho más rápido el nivel. Pero bueno, ahora cuando acabe esta partida lo hago, ¿vale? Igualmente como es partida de precalentamiento, vamos a ver qué es lo que se cuece por aquí. Vale, directamente me han matado, 3 contra 1. Me tengo que adaptar a la AK-47. Cambiarme de la manuwar a la AK-47, pues me tengo que adaptar un poquito en el hecho de disparar, de cuándo disparo, de cuándo no, ¿me entiendes? Vale, vamos. No es mala arma, ¿eh? O sea, la AK-47 hay mucha gente que la usa. Si te gusta el estilo de combate más agresivo, la AK-47 es una buena... Mierda, tío. Es una buena opción, ¿no? Me he quedado ahí pillado, ¿eh? Que no me deslizaba el dedo por la pantalla. Se me ha quedado el dedo, tinta. Vale, recarga tampoco es muy lenta. Vale, target in sight, ¿eh? Vamos a esperar a ver si... Vale. Vamos a movernos un poco. Vale. No sé si me venían por detrás. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a movernos a rodearlos, ¿no? A dar la vuelta. O si intentan cruzar el camino hacia la izquierda. Bueno, sí, hacia su izquierda, básicamente. Vale, si estamos aquí no van a aparecer, ¿eh? Vale. ¿Dónde deben estar? Deben haber dado la vuelta al mapa. Vale, hemos ganado, ¿eh? 30-15. Hola, buenas noches. Sol... Vale, perfecto. Hemos ganado la primera ronda. Realmente se hacen cortas. Estas rondas se hacen bastante cortitas al ser de 60. Pero, bueno... Vale. Escucho pasos. Derecha, derecha. Derecha. Eso quiere decir que están por aquí. Mira. Por aquí ya he visto uno. Escucho. Derecha, izquierda. ¿Dónde estás? Espera, a ver... Qué cabrón, ¿eh? Cómo se me escondía, ¿eh? ¿El tirulais? Déjame activar esto para ver dónde cojones están. Vale. Ok, por aquí hay unos cuantos, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Sí? ¿Seguro? Vale, bajan otra vez. Vuelven a bajar. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer o algo así, ¿no? Me han matado, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. O he disimulado bastante la muerte con mi superentonación de la canción. Sí. Vale. Déjame ver. A ver si se ha robado alguien. Adrenalina, tope. Vale, 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 vale. Soy tipo del culo. Pensaba que era el de estos. Vale, perfecto. He hecho tres, ¿eh? Me he cargado a tres así de golpe. Carga sin side. Vale, 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 vale. Enemy down. Venga, a tomar por culo. Me dice triple baja, ¿eh? Y me he cargado a cuatro de golpe. Pues supongo que no hay triple baja, ¿no? MVP. Vale, somos MVP en la primera partida de precalentamiento. No está nada mal. Partida igualada, no recuerdo. Así que hay mucha gente que me dice, hostia, intenta jugar una partida de que no sea multijugador, ¿no? Porque puede ser que te salgan bots. Y las partidas igualadas suelen estar más reñidas porque hay gente de verdad. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Estoy haciendo partidas igualadas. Aparte porque quiero subir de rango. Vale, mira, ahora estoy en élite. Y nada, a ver qué. Vale, perfecto. Vamos a iniciar otra multijugador de partida igualada. Ya habiendo usado la tarjeta de puntos de experiencia. Frontline. Frontline. Vale, perfecto. Muy bien, eh. A ver, a ver cómo me ha dado. Quiero verlo. Vale, con mira, eh. Me ha dado con mira. Yo es que soy más de... de a tope. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ey, 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 ey. Tranqui, eh. Tranqui, máquina. Vale, vais todos por abajo ahora. Nada, id por abajo. Yo me meto por aquí. Hostia, tío. Me pongo la tarjeta de puntos de experiencia y ahora la vamos a estar liando todo el rato, eh. Ya os lo digo. Así es como las cosas, eh. ¿Quién me ha matado? Hijo de puta. Con la puta mierda de francotirador. A tomar por culo. Te voy a reventar, chaval. Te voy a reventar. Sí, sí, pero le he dado, eh. A ese le he dado. Le he dado, le he dado. Vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos por aquí. En plan Glover Trotter. Viene el tren, eh. Viene el tren. Viene el tren. Viene el tren. Estamos yendo mal, eh. 14 y 16. Joder, puta, tío. Joder, puta. Joder, puta. Pero, tío. Pero, tío. Pero que no lo ves que está detrás tuyo. Puto subnormal. No lo ves que está detrás tuyo, tío. O sea, me agacho. Está disparando detrás del compañero. Y el pavo ahí. Campando para adelante tan tranquilo. ¿En serio, tío? Puto lerdo. Ya verás. Tus caras no van a venir por atrás. Puta mierda. No se gira, tío. No se giraba. Estaba tocando con la pared o algo. Y no se me giraba, tío. ¿Dónde iba tan rápido? ¿Dónde iba tan rápido? ¡Parkour! ¡Parkour! A ver. Muy mal, eh. Muy mal. Muy mal. Os lo digo a todos. Hemos hecho una partida de mierda. Pero aquí... A ver, a ver, a ver. ¿Me explicas cómo me has dado? ¿Me lo explicas? No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Cómo me ha dado si estaba detrás de la pared? O sea, ¿cómo me ha dado si estaba detrás de la pared? ¿No? Hijo este p***. ¿Me están poniendo de los nerds, eh? Vale, son buenos también esta gente. Me gusta, me gusta. Te pones nervioso, pero es a tope, es a tope y eso es lo que mola. Vale, 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 vale. Hijo de puta, tío. Ya está, eh. Ah, no. 48, le quedan... 49. Hostia, tío. De verdad, vamos fatal, vamos fatal, eh. Otra vez. A ver, tío. Es que ¿dónde están todos los compañeros? Hijo de puta, pero ¿cómo me dispare? O sea, ¿cómo puede ser que me dispare? Mira. Vale, muerto, ya está, eh. Muerto. ¿Cómo puede ser? Y yo para matarlos necesito descargar medio puto cartucho de balas, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Alguien me lo explica? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ayúdame con mi frustración suscribiéndote en el canal. Ya está, nos han ganado. Eh, pero por poco, eh. Que íbamos a 57, eh. Hemos pegado una buena remontada, eh. Al final... El mertebel. Mertebel. Un poquito chunguele, eh. El mertebel este. No me mola, tío. La AK-47 me la voy a quitar, a tomar por el culo. Se. ¿Qué haces? El mero. El mero. Ya. Que tal. Gracias por ver el video.